Ahí está haciendo una piña el conjunto del Atlético en el centro del campo. Quiere Luis Fernández ver espectáculo, queremos ver espectáculo y vamos a ver si podemos ver espectáculo enfrente del Racing. No parece muy decidido a que se vea. Nando Yosu va a jugar con un equipo muy conservador. De los hombres que tienen el equipo inicial, podemos decir que Surre, Riego López, Merino, Sánchez Jara, Chema, están configurados desde el principio como jugadores muy defensivos. El propio Guerrero, como jugador defensivo, cuando comienza el partido, primera anécdota del encuentro, demasiado rápido intenté empezar. Decíamos que era la primera anécdota y el partido se resiste a comenzar. Esquinas Torres, vuelve a hacer repetir y ahora sí, a la tercera vez que suena el silbato. El balón para Guerrero, toca en corto hacia Urrutia. Pechazniz, balón a Petete Correa, Petete Correa dispuesto a entrar en el área. ¡Gol! ¡Gol! Tres minutos de partido, primer ataque del encuentro. Y Petete Correa, Fernando Correa, consigue el primer tanto en la primera jugada. Gol del Racing de Santander, minuto tres y medio aproximadamente. Y Fernando Correa se abraza con el banquillo, no es para menos, porque el Racing de Santander, pase de Bechaznik, perfecto el jugador ruso. No existe posición de fuera de juego, ni Ferreira, ni Larra Zaval, muy lejos de la ocasión. Correa que aguanta y Manol Echeverría que no puede hacer nada por evitar. Ahí está Urrutia, pierde el balón. Bechaznik adelanta, Petete Correa. Y Fernando Correa acaba de abrir el marcador en San Mamés. Jarro de agua fría para los aficionados vascos. Y desde luego los aficionados cántabros que se tienen que estar felicitando, porque no hay posible comenzar mejor un partido. Julen Guerrero. Julen Guerrero Urzai. Y debajo de los palos. Debajo de los palos ha sacado el balón Sietes. Debajo de los palos ha sacado Sietes el balón. Cabezazo impresionante de Ismael Urzai. Minuto 15. Qué cabezazo de Urzai. Atención, Correa. Correa se va. Correa, 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 Correa. Gol. Gol de Fernando Correa. Segundo gol del Racing de Santander. Minuto 15 instantes después de que Ismael Urzai esté a punto de marcar el gol del empate. Aquí está el impresionante cabezazo de Ismael Urzai. Cómo se levanta, cómo la pone. Y Sietes debajo del palo. Que lo saca y acto seguido en la siguiente jugada. Este hombre, Fernando Correa, que consigue el segundo gol en otro contraataque. Intentando combinar con Urzai. Le tapa muy bien Bechaznik en labores defensivas. Bien, entra la banda. Pisa a punto de visar y a Urzai. Urzai, balón atrás. Y despeja de nuevo la defensa. Sietes. Por segunda vez. Sietes. La arrasaban. Correa, Ciganda. La arrasaban. Se da la vuelta. Iñaki Alquiza. No llega. No llega Urzai. Lo está rondando Ismael Urzai. No llegó en ese pase. Ismael Urzai. Pase de Alquiza. Qué bien le ganó la posición. Pero no llegó. Una buena ocasión de nuevo. José Félix Guerrero. Ahora sí, para Washington Times. Washington Times a su compatriota. Correa. Y qué duro. Qué duro lanzó Correa. Y Manolo Echeverría dejó salir un jugador que posiblemente a finales de temporada abandona el Racing de Santander. Yulen intentando crear juego, abrir posiciones. La arrasaba. Qué bien, qué bonita jugada. Cucociganda. Gol. Gol de Echeverría. Jugadón. Jugadón del Atleti de Bilbao. Como no podía ser menos. Nacía en las botas de Yulen Guerrero. Apertura de juego para la arrasaba. Sin parar hacia atrás. Para Cucociganda que en la izquierda mete un valor al segundo palo. Y desde allí José Echeverría. De cabeza que marca. Gol de José Echeverría. Minuto 47. Ceballos. No pudo hacer nada. Perfecta la colocación de José Echeverría. 2 a 1. Por lo tanto, magnífico resultado para retirarse al descanso el Atleti de Bilbao. Y va a comenzar la segunda parte. Bechaznik. Bechaznik para Thais. Thais para Correa. Correa. Bechaznik. Se queda solo Bechaznik. Se queda solo. Y desde luego sin la habilidad de Fernando Correa. Para culminar. Minuto 12. Ahí está la asistencia. No asistencia porque no acabó el gol de Fernando Correa. El pase a Bechaznik. Pero le ganó perfectamente la mano. Y Manuel Echeverría. Le tocó con el pie derecho el balón. Echeverría. Y le faltaron reflejos a Bechaznik. Ahora le vemos colocado en el centro de la barrera. Es la falta que se va a lanzar ahora. Zambomazo. Gol. Gol. ¡Qué golazo del Arrazábal! ¡Qué golazo del Arrazábal! ¡Cómo la ha clavado en la portería! Gol de falta directa. ¡Pasó Julen por encima del balón! ¡Cómo le golpeó! ¡Con qué ganas! Impresionante. Cuando va a entrar José Mari con Rutia. El segundo gol de Alan Atleti de Vivao. Ahí está la falta. Pasa Julen. Y cómo le engancha el Arrazábal por el hueco que le dejó Sietes. Se separó Sietes de la defensa. Y el Arrazábal puso un auténtico misil en la escuadra de Ceballos. Empate de la Arrazábal. Empate a dos. Vuelta a empezar. Y el Racing que tendrá problemas. El Racing que va a tener problemas porque los leones van arriba. Y el zarpazo que acaba de dar la Arrazábal para abandonar el servicio de urgencias. Y viajará con el equipo normalmente a Santander. Donde lógicamente estará en observación pero en su domicilio durante las próximas 24.48 horas. Pase de Alquiza, Urzá y Turzá y Tacheverría. Puede pisar área. Pisar área. ¡Balón dentro! ¡Cuzco Ciganda! ¡Cuzco Ciganda no consigue rebañar la jugada! Que ha iniciado Urzá y en pase lateral a Echeverría. Buscó el pase. Tocó Ciganda pero ya en el bote no pudo recuperar el control de balón. José Félix Guerrero. Alberto. ¡Guerrero! ¡Alberto! ¡Alberto solo en fila de área como se la lleve! ¡Roberto Ríos! ¡Roberto Ríos! ¡Roberto Ríos! ¡Correa! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Alberto al palo! ¡Correa! ¡Gol! ¡Gol de Correa! 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 ¡Tenía que ser por bajo! ¡Gol de Correa! ¡Gol de Correa! ¡Gol de Correa! ¡Gol de Correa! ¡Ahí está Fernando Correa! ¡Salíamos de un contraataque rápido de Alquiza! ¡Y pérdida del balón! ¡Contraataque de devuelta! ¡Devuelto del Racing de Santander! ¡Bucos y Ganda! ¡Atención a Echeverría! ¡Gol! ¡Gol de Echeverría! ¡Gol de Echeverría! ¡Minuto 40 de la segunda parte! ¡En menos de dos minutos! ¡En menos de dos minutos! ¡Dos goles! ¡Gol de Echeverría! ¡Segundo gol! ¡Empate a tres! ¡Error defensivo! ¡Error defensivo del Racing! ¡Qué bien Echeverría! ¡Qué trabajo! ¡Qué mérito durante todo el partido! ¡Siete se separa! ¡Giganda le deja el balón! ¡Y Echeverría sin parar! ¡Golazo! ¡Golazo de José Echeverría! ¡Empate a tres! ¡Carlos García! ¡Carlos García! ¡A Echeverría! ¡Echeverría para Carlos García! ¡Jugando pegado a la banda! ¡En frente de Siete es Carlos García! ¡Punto de penalti! ¡Palo para Ziganda! ¡Palo para el balón! ¡Gol! 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 ¡Gol de Julen Guerrero! ¡Gol de Julen Guerrero! ¡Le dejó el balón Lassa! ¡Gol! ¡Minuto cuarenta y cinco! ¡Gol de Julen Guerrero! ¡Le dejó el balón! ¡Miquel Lassa a Julen Guerrero! ¡Y un Julen! ¡Que había estado en la segunda parte más desdibujado! ¡Le lleva a la UEFA en volandas al Atleti de Bilbao! ¡Bilbao cuatro! ¡Racing tres! ¡Esto es fútbol! ¡Esto es pasión! ¡Esto es espectáculo y goles! ¡Balón de Carlos García! ¡Se caen todos! ¡El balón llega Lassa! ¡Jules se pone de pie! ¡Pero le mete el balón Lassa perfectamente! ¡Y Jules le da el gol al Bilbao! ¡El Atleti cuatro! ¡El Racing tres! ¡Disfruta la afición de San Mamés! ¡Tienen que disfrutar todos los aficionados al fútbol! ¡Disfruta Luis Fernández! ¡Disfruta Julen Guerrero! ¡Final del partido! ¡Final del espectáculo! ¡Que hemos podido vivir en San Mamés! ¡In estremis! ¡In estremis ha ganado el Atleti de Bilbao! ¡En el último minuto o no! ¡Pero en los dos últimos minutos! ¡En el minuto cuarenta y cinco! ¡Imposible prácticamente! ¡Hacer un resumen! ¡Que no hable de espectáculo! ¡Que no hable de golazos! ¡Porque si bonitos fueron los goles en contraataque del Racing de Santander! ¡Que decir del gol de la jugada del primer gol del Atleti de Bilbao! ¡O decir del golazo de la Razabal! ¡O el golazo de Petete Correa! ¡Que ponía por delante de nuevo al Racing de Santander! ¡Luego empataba Echeverría! ¡Y ponía el 4 a 3! ¡Julen Guerrero en el marcador! ¡Partido impresionante de juego de intensidad en emoción! ¡Que se llevan los Leones porque han marcado un gol más!